Saludos a todos, les habla Saray Vides Martínez, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR del programa Licenciatura en Lingüística y Literatura. Hoy les estaré recitando un poema titulado Mujer Negra de Nancy Morejón. Mujer Negra Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar La noche no puedo recordarla Ni el mismo océano podría recordarla Pero no olvido el primer alcatraz que divisé Altas las nubes como inocentes testigos presenciales ¿Acaso no he olvidado mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido Y porque trabajé como una bestia aquí volví a nacer A cuantepopeya mandinga intenté recurrir Me rebelé Su merced me compró en una plaza Bordé la casaca de su merced Y un hijo macho le parí Mi hijo no tuvo nombre Y su merced murió a manos de un impecable lord inglés Anduve Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes Bogué a lo largo de todos sus ríos Bajo su sol sembré Recolecté y las cosechas nunca comí Por casa tuve un barracón Yo misma traje piedras para edificarlo Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales Me sublé En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos De muchos otros traídos a ella O no Igual que yo Yo nunca más imaginé el camino a Guinea ¿Era Guinea o Avenín? ¿Era Madagascar o a Cabo Verde? Trabajé mucho más Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza Aquí construí mi mundo